Jesús Posada Moreno Presidente de la Junta de Castilla y León Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Administraciones Públicas y Presidente del Congreso de los Diputados Estas son algunas de las altas responsabilidades que ha asumido Jesús Posada en una intachable trayectoria profesional al servicio de la sociedad de España Ingeniero de caminos canales y puertos por la Universidad Complutense de Madrid decidió estudiar la carrera porque, según afirma, era la más difícil de aprobar Orgulloso de su formación académica y de su profesión su contribución al interés general y al progreso de nuestro país son indudables En su etapa como Presidente del Congreso durante la décima legislatura es partícipe de un momento histórico Como tercera autoridad del Estado Jesús Posada recibe la llamada del Rey Juan Carlos en la que le comunica la abdicación El 19 de junio de 2014 vivirá el momento más emocionante de su vida profesional En cumplimiento de la Constitución queda proclamado Rey de España Don Felipe de Borbón y Grecia que reinará con el nombre de Felipe VI ¡Viva el Rey! En la actualidad Jesús Posada es diputado nacional por la provincia de Soria y presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados Destaca su compromiso democrático su inteligencia e integridad y su vocación de servicio público con las que se ha ganado el respeto y admiración de sus compañeros Creo que es importante que instituciones de la sociedad civil como es el Colegio de Ingenieros reconozcan la dilatada labor de servicio público que ha caracterizado la vida de uno de sus colegiados más destacados Además de una estupenda persona un gran amigo Don Jesús Posada ha sido un gran presidente autonómico un eficaz ministro y un magnífico presidente del Congreso Así lo reconocemos sus amigos sus compañeros en esta complicada tarea de la política y es muy grato que también lo hagan ahora sus compañeros de profesión con este merecido premio Un fuerte abrazo Jesús y un fuerte abrazo para todos para todo el colegio y para todos los colegiados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!